Nos conectamos a la Metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. Dos, un minuto. Seguimos en Metrópolis en Radio La Clave. Nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar en nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales. Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch Radio La Clave y nuestro canal de X Radio La Clave. Hoy tenemos dos grandes invitados en el estudio. Primero voy a presentar a Juan Ollaner. Bienvenido, Juan. Juan Ollaner, que es el Coutor. Me siento como en casa. Qué bueno. Muy bien, me alegre. Y dejé para el final de la presentación a un ídolo, a un grande, para mí el mejor del área, del fútbol chileno de la historia, a Carlos Humberto Caceli Garrido, que viene a presentarnos dos libros. Pues, la verdad, primero nos vamos a enfocar en el libro del fútbol y después en el libro personal, que es un periodo que él está pasando, que está viviendo, que es el duelo de perder a su mujer. Pero nos vamos a enfocar primero en el libro que escribió con Carlos Ollaner, No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Carlos, Juan, muy bienvenidos al programa Metrópolis Central, porque nos interesa mucho conversar de este libro, que es un libro, yo ya lo tengo, muy entretenido, muy divertido, de puras chiflotas, de puras clases. Un concepto ese, de chiflotas. Son frases ingeniosas, en realidad. Son muy creativas. Ingeniosas, creativas. De nuestros colegas futbolistas, Carlos, y entrenadores. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Mira, bien, bien dentro de todo, bien. Con este libro que empezamos con Juan hace más de un año ya, a clarearla, cómo hacerlo, cómo presentarlo, y empezamos a buscar frases de deportistas del mundo. Y mira que hay hartas frases de deportistas del mundo. Una cantidad impresionante. Se puede hacer primer tomo, segundo tomo, tercer tomo y cuarto tomo, ¿no? La gente ya lo está pidiendo, está pidiendo ya el segundo. Hay que estrujar este primero. Claro, pero en la, ¿cómo se llama? La etapa del libro no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Nos hemos encontrado con que todo el mundo me ha dicho lo mismo. Yo muchas veces no he estado de acuerdo con lo que pienso. Y tú sabes, perdón, y tú sabes que esto, por ejemplo, que era muy jocoso hace un tiempo atrás, hasta que vino, y aquí le he pedido la ayuda a Juan, hasta que vino una psicóloga a nivel mundial, ¿no? Se convirtió en el eslogan del Seminario Futuro, organizado por la Constanza de Michelson en el 2019. Perfecto. Oye, y si tú googleas la frase, además hay estudios políticos del gobierno de Boric con esta frase. Nadie sabe por qué. ¿No ha sido una contradicción? Oye, primero que todo, antes de meternos en el interior, la tapa. ¿Qué pasa con la tapa? Cuéntame. Bueno, la tapa es un diseño que hicieron en la Italia Planeta. Que nos costó bastante que sacaran esa... Es como una foto con inteligencia artificial. No lo sé, para hacerte franco. Porque no es una foto o foto. No, sé que trabaja con diseñador. Porque el bigote es como un bigote de cotillón. ¿O no, Carlos? Claro, es verdad. Porque, o sea... Claro. No, pero yo he visto las otras, eran horribles. Las otras fotos que fueron desde la prueba. Claro, que no me mandaron. Claro, que no me mandaron. Así es, es la idea. Es un libro para entretenerse. Es la idea. Es un libro que uno lo puede... Es fácil lectura. Que uno abra cualquier página, lee dos, y no tienes por qué leerlo hoja por hoja. Bueno, en otros medios hemos contado la historia, cómo surgió este libro, y efectivamente a Carlos y a mí nos pilló en un momento complicado cuando nos juntamos. ¿De pena? De pena, yo tenía harta pena. Yo era muy amigo de Eric Paul Hammer. Aprovecho la oportunidad para comunicar que estamos sacando un libro de Eric en septiembre que se va a llamar Golazo de Dios. Ahí los voy a venir a molestar de nuevo. Pero las puertas están abiertas para todos los libros. Tú sabes que yo una vez lancé un libro con Eric Paul Hammer en la Feria del Libro de hace año 93. Ya. No me acuerdo qué libro era, pero me invitó al lanzamiento de un libro y yo era la primera vez que me subía a la testera y yo de lanzar un libro. Así era Eric. Está nervioso, yo. Yo la primera vez que... No, no, la primera vez que me subí, que nos conocí, que me invitó al lanzamiento de un libro. Ahí hice una historia, hice una remember. Año 2010, auditorio de la NFP. Ahí sacamos el libro Redonda Pasión con Eric y dentro de esa antología venía un... Adivina cuál era el cuento que venía. Venía un poema que se llamaba... Penal, penal. ...el Penal de Cacero. Nosotros antes del programa dijimos... No vamos a preguntar. No vamos a preguntar. No hay una posibilidad. Oye... No, está dentro de la historia. Sí. Sí. Carlos se lo toma con humor además. Oye, Carlos, ¿quién sugiere la idea de construir un libro de estas características? Juan, Juan. O sea, yo venía con el material, venía con un proyecto para presentárselo a Carlos y tampoco fue tan, tan casual. Ya. Me lo encontré ahí en su oficina de siempre. Ya. Donde vemos a Carlos todos. ¿El café ahí en el Manu del Monte? No, ya no está en el Manu del Monte. Se me cambió. Me cambió a Príncipe de Gales. Ah, ya. Porque yo dije la otra vez, he ido a dos o tres reuniones ahí y dije, puta, yo siempre me contaba con Carlos. Ahora no está. Te cambiaste. Se cambió a Príncipe de Gales. Sí. Más estacionamiento. Más cómodo. Más cómodo, sí. Claro. Tú, Juan, te acercas a Carlos y le propones esta idea. Llegué con un proyecto que yo venía a trabajar hace un tiempo pero que faltaba mucho trabajo y afortunadamente Carlos lo recepcionó de buena forma y nos pusimos a trabajar. También nos sirvió como terapia y como sanación para el proceso que estábamos viviendo los dos. Oye, y los capítulos. La metáfora, la perogrullada, vanidad, arquero. ¿Cómo fueron escogiendo? La loca geografía. Fueron... Claro, porque dentro de todo nos dimos cuenta que había una suerte de patrones en las frases. Por ejemplo, las geográficas que no sé si podemos leerla ahora. Sí, claro. Cuando Cavani dice... O la más clásica del Murci Rojas. Sí, sí. Cuando le preguntan a qué equipo se va a ir. Del país no puedo hablar mucho pero se trata de un equipo brasileño. No hay miles. Clásicas. Ya, entonces, claro, habían como... Eso tiene que ver con la geografía, lugares... Claro, habían como patrones. Por ejemplo, los vanidosos. Sí, por ahí tenemos... La mejor, la hipergismo, ese es el mejor de todas. Sí, sí. O sea, cuando le preguntan qué le regaló a su señora para el cumpleaños y él dice... Lo tiene todo, me tiene a mí. Bueno, son las frases quizás las más conocidas pero la de George Best yo la he conocido. Oh, mundial. Son increíbles, o sea, y dejarlas plasmadas porque de repente se tienden un poquito a ir distorsionando la frase. Aquí están... Correctas. Correctas. Lo que se dijo, se buscó. Yo creo que eso también es importante. Claro. Que eso con su plata, el 80% lo malgasté. No, lo gasté en mujer y en alcohol y el otro 20% lo malgasté. Lo malgasté. Exacto. Filosofía pura. Pura, 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 pura. Bueno, ahí sí, pues... ¿Sabes cuál me gusta a mí? Perdona, a mí me gusta una de Alfredo Díaz-Stefano. ¿Ya? Que él dice un domingo sin fútbol es como un domingo sin sol. Genial. ¿Y la de Blambino de Ira? Me gusta tanto la noche que él le pondría un tolto. Me gusta tanto... La noche y le pondría una noche al día de Buenos Aires. Sí, también hay un capítulo de fiesteros porque están incluidos los clásicos. Hay Jorves, sobre todo argentinos. Y Romario también. Claro. Todos tienen sus cositas. Sí, hay varias. Hay varias. Es un libro de fácil lectura, entretenido. Y para recordar toda esta frase porque me dice oye, que los futbolistas... No, le digo un momentito. No, los futbolistas. Cualquier persona que le pongan un micrófono o le pongan el teléfono... Que esté expuesto. Que esté expuesto. Se expone eso. Claro. Se pone nervioso. ¿Te puede pasar algo? Siempre. Sí, es un fenómeno más global de lo que uno cree. Además, el futbolista tiene por esencia esa picardía, esa cosa de repente de autenticidad. Inocente también. Claro, inocente. La chispeza, la chispeza. Y decir las cosas con desparpajo y sin temor. Y después, bueno, por ejemplo, decir Robert, Bobby Robson, los primeros 90 minutos son los más importantes. Ese estaba incluido en un capítulo que se llama Obviedades, me parece. Claro, obviedades. Claro. Ya, bueno. Pero grulladas. Ronaldo, perdimos porque nos ganaron. Exactamente. Claro. Mira, a mí me gusta mucho esta y esta es una frase con un poco de historia. Esta es del portero Antal Sabo de Hungría. Dijo, jamás en mis días me sentí tan feliz por haber perdido con los cuatro goles que me hicieron y le salvé la vida a once seres humanos. Eso fue dicho en el mundial del 38 cuando Hungría jugó la final con Italia y Mussolini le mandó un telegrama al entrenador de Italia diciéndole vencer o morir. Amenazándonos de muerte. Es la cura o la otra. Sí. Y años después. Y hay cosas que también son bastante raras por ejemplo porque Balotelli efectivamente no celebraba los goles. Exactamente. Y él dice me pagan por hacer goles ¿por qué tendría que celebrarlo? Sí. Cuando un cartero entrega una carta ¿acaso la celebra? Sí, sí. Son frases geniales. Imaginad el cartero celebrando cada carta que entrega tiene toda la razón Balotelli. Exactamente. Pero no. Tiene toda la razón pero no porque Carlos cuando se los goles la alegría de hacer un gole. Qué raro es no celebrar un gol. Es raro. Bueno, rarísimo. Por eso no me gusta el par. Pero la analogía que hace Balotelli es buenísima. Bueno, ese capítulo creo que se llama Metáforas me parece. Oye, ¿encuentran que es a nivel global esta chispeza como dice Carlos que tú encuentras en el jugador chileno en el argentino? Claro, teníamos todo el mundo. Todo el mundo. No es una cuestión de rusos, de alemanes de italianos de franceses de españoles. Nosotros cuando guardamos el libro con Carlos claro, pensábamos que era como algo nuestro un fenómeno latino pero no ahora no, no, no. Los controlos están en todas partes. Claro, pero nos dimos cuenta que no, que en Inglaterra, en Alemania se cometen las mismas genialidades que acá. Esta frase no es un error pero le quiero preguntar a Carlos si realmente se sentía protegido. El área es mi casa. Ahí entra quien yo quiera. El patrón de fondo. Claro, tú cuando jugabas con Elía te sentías... No, entraba por la puerta de atrás. No, pero no, cuando eras compañero decías... No, yo miraba para atrás y veía al flaco Quintano con Elía esas dos torres y decían no, aseguramos el cero. Aquí estaba protegido. Claro. Y detrás tenía a Juanito Olivares por ejemplo que era un gran arquero también de la selección uno española, Wander. Sí, probablemente. O sea, a ver, yo sé que a mucha gente no le gusta lo que yo digo pero para mí Elía Figurón era el más grande de todos y lo digo siempre. Sí, siempre. Como también dices que eres el goleador histórico del fútbol chileo porque por minutos jugaba el que más goles hizo porque se jugaba menos partidos y yo comparto 100% ese análisis. O sea, una cosa es jugar más partidos y hacer más goles y otra cosa es ser más eficiente jugando menos partidos. Claro. Es verdad pero para mí siempre me preguntan yo no desmerezco ni a Alexia ni a Vidal ni a Bravo no lo desmerezco pero cuando yo jugué con Elía cuando nosotros jugábamos por la selección sudamericana en los 70, 80 iban dos chilenos Elía y yo tres argentinos tres brasileños dos uruguayos resto del mundo resto del mundo y nos íbamos a jugar a China Japón Taipei Malasia Kuala Lumpur ¿sabés el respeto que le tenía a Ney Lai Figueroa? Capitán del equipo Carlos Alberto lo saludaba Carlos Alberto campeón del mundo campeón del mundo con Brasil el respeto una historia cortita fuimos a una gira a Asia y en Río iba a jugar Gremio la Intercontinental los dirigentes de Gremio los jugadores de Gremio le pedían foto a Elía y Gremio era el rival el archirrival del Inter de Porto Alegre claro cotobelo de oro le decían cotobelo de oro una foto el codo de oro el codo de oro por eso yo siempre digo claro para los más jóvenes que no lo viven jugar es Alexi es Vidal pero Elía era un monstruo una estampa una estirpe como para el balón de pecho no tenía problema un caballero del fútbol como lo amortiguaba la única vez que se para es cuando uno pone el pie sobre la pelota ahora cuando había que echarle al rival no era un rudo aquello también ojalá se lo voy a contar a ustedes que no lo sepa nadie lo fuimos a jugar a Rusia Brooklyn el mejor puntero izquierdo de Europa en ese momento pasaba por Machuca pasaba por Machuca se cambia Elía con Quintano le pegó una pata una pata lo sacó tres metros fuera de la cancha a la pista de ceniza ahí no entró más cuando no te echaban y ahí no porque agarró Elía a Mark el árbitro algo le dijo al oído pasó colado cuando había que pegarlo era bravo y cuando salía jugando limpio muy limpio volviendo un poquito al libro que es lo que nos convoca ya nos vamos a meter un poquito en tu libro de poemas que es un poquito más profundo pero el libro que nos convoca con Juan ¿es difícil el momento que estaban ustedes dos de pena? Sí yo venía saliendo yo viví con Eric un año en mi casa y se había muerto hace poco a mi mamá le habían encontrado un cáncer que afortunadamente ha salido bien de las quimias en el fondo el típico dicho del fútbol nuestro me río por no llorar me río por no llorar no hay poca gente que lo entiende yo sigo con mi corazón negro sigo me ha hecho muy bien escribir como digo yo agarro un lápiz y mi sangre negra sale por ese lápiz para plasmarlo en las hojas del libro y siempre me ha costado mucho más de lo normal ¿siempre habías pensado en escribir? no no esto está escrito con el corazón este es el cuarto libro que yo escribo pero este este estos poemas de amor para María Los Ángeles están escritos con el corazón a diferencia de los anteriores los anteriores claro los anteriores más programados los anteriores eran diferentes este fue noche tras noche día tras día lágrima tras lágrima cigarro tras cigarro café tras café escribiendo a las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana oye este libro no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso estar a venta en las librerías ya están todas las librerías ¿dónde? cuente de Arica a Punta en hace su nuevo Editorial Planeta correcto ¿cuánto cuesta? me parece que 14 mil 13 o 14 lucas no lo sé accesible totalmente totalmente yo la verdad que lo recomiendo porque bueno uno cuando está habivido en un camarín está para hacer 20 tomos de esta cuestión claro 20 tomos o sea de todas distintas cosas y eso que uno tiene acceso o sea pensando en lo local pero aquí ustedes que cruzaron la frontera me parece que es un súper buen documento porque yo creo que tiene un poco lo que dicen ustedes que al final y lo que dice Carlos aquí no deja mal al futbolista nada porque son son cosas lindas son cosas que son cosas de ingenio más que nada oye ya ha tenido la gracia el libro ya nos hemos paseado por hartas radios con Carlos y el gusto por el libro ha sido transversal que curiosamente le ha gustado mucho a las mujeres dicen que lo acerca lo acerca a todo el mundo que es fácil lectura y es muy humano además exactamente como somos nosotros con Carlos como no somos un país lector como digo yo a la gente le ha gustado mucho y hay hay unas mamás que me han dicho que los hijos los toman chicos de 14 15 años y les encanta porque se encuentran con historias con lenguajes que no se imaginan también están acostumbrados hoy día a la tecnología al celular bueno ojalá podamos hacer algo con el libro y retomar los hábitos de lectura en este país pues sería otro golazo este es un golazo porque es de lectura rápida está cerca entretenida entretenido liviano y tiene mucho yo insisto tiene mucho de esa de humanidad de humanidad y de esa cosa del fútbol no sé si amateur pero esa cosa linda del fútbol que también se ha ido perdiendo bastante fue antes claro un poco te conecta con la historia del fútbol con distintos momentos tú puedes decir porque se lo agarra un cabrón joven dice oye quién era Viguita quién era Vaya Estefano Jorge Campos Romario en cierto sentido lo que quisimos nosotros con Carlos es como revalorizar el error o la imperfección que es lo que nos hace humanos y lo que nos hace bellos en algún sentido pero sí pero sabes que la gracia que tiene esto que es el error o la imperfección de puro fabuloso futbolista claro aquí estoy Claudio Borghi pegarle una rabona no es un lujo es simplemente comunitar que tu otra pierna no sirve para nada buenísimo mira la que tengo acá del gran Paul Gascoigne tuve 14 amonestaciones esta temporada ocho de ellas fueron mi culpa pero siete pueden ser discutidas pero más allá de eso y la gracia que tiene esto que yo creo que Alan Sheeter Dani Parejo Gascoigne son todos grandes grandes futbolistas porque uno tiende a pensar que los errores de edición lo cometen los jugadores más penca y no es así no es así es transversal no es así no es así hay bueno con los nombres que viste imagínate claro agarré cualquier página después cualquiera el mono burgo un sube carlito tebe gati banks carrizo hay de maradona de messi de ronaldo claro o sea maradona dice yo consumo droga consumo coca pero no vendo no vendo bueno nosotros el libro lo cerramos con esta página mira o sea con esta cita yo crecí en un barrio privado de buenos aires privado de agua de luz y de teléfono maravilloso eso es ingenio puro no ahí no hay ni un error no ahí no hay ni un error es una realidad esto es como política social esto hago una analogía es como una canción de los prisioneros como pateando piedras que no va a pasar nunca de moda a alguien que viene de una población esto no va a pasar nunca de moda yo me río mucho con lo del huayqui cuando sale de la cancha va saliendo le dice ah venía lesionado como está la pierna no está en la casa genial eso claro casi un lufardo de un tango claro así es no de verdad que hemos tenido mucha aceptación ha llegado mucha gente no lo leen solamente los hombres sino que las mujeres como dijo Juan si eso ha sido bien rico porque no son de lectura pesada sino que lectura muy fácil cualquier página que abra la va leyendo no es correlativo claro lo vas leyendo lo vas leyendo y te vas riendo un poquito es un libro para dejarlo arriba de la mesa y que la gente lo comparte claro de paso de mano en mano Antonio Barijo a los 12 años dejé el cigarrillo adorable esa es notada o sea claro uno se ríe pero ahí le preguntaron si el fumado pero bueno hay muchas de Garrincha sí Garrincha Garrincha que fue un personaje también no Garrincha Garrincha jugaste con Garrincha no no alcanzé no alcanzaste no alcanzé con Pelé sí yo siempre mira digo yo tuve la suerte en mi vida de jugar con y en contra de Pelé que es el más grande con y en contra de Cruyff con y en contra de Diego y con y en contra de Elia Figueroa siempre lo digo y con Beckenbauer claro bueno con Beckenbauer en contra en contra en contra en el Mundial y después el 74 en el Cosmos el 74 y el del Cosmos ya no estaba no lo que pasa es que jugamos un partido del 86 87 los 20 mejores viejos de Sudamérica contra los 20 mejores viejos de Europa en el Giant Stadium en Nueva York y ahí estaba hay una anécdota después del partido nos llegan a un salón grande 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 donde venden chapitas bufantes el marcha el que hace el que hace el que hace el que hace encuentro espectacular estábamos sentados estaba Carlos Alberto estaba Rivelino estaba Willington Ortiz estaba el Nene Cubilla puros troncos y de repente viene un señor de técnico orbata muy elegante se acerca a saludar a Elia Figueroa Franz Beckenbauer un señor del fútbol también o sea él vino si tenían una amistad de hecho para la para la biografía de Elia Figueroa la que sacaron el año pasado el periodista Nelson Ose el prólogo lo escribe Franz Beckenbauer claro oye hacemos un cambio de frente como el fútbol Carlos cuéntanos rayito en mi corazón nos vamos a explicar este es un libro que yo vendo personalmente que no va a estar en la librería son 100 poemas de amor dedicado a María Los Ángeles porque yo todavía no puedo salir de ese hoyo que estoy y en las noches con un café y un cigarro escribí 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 y el año pasado fui a presentar un libro a Concepción me encontré con una familia increíble y Gilda la niña me dijo ah porque yo andaba con el libro escribiendo 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 en el avión escribiendo en el café escribiendo y lo leyó y me dijo ¿por qué no hace libros de poemas? ¿cómo libros de poemas? no me dijo estos son para dar poemas y ahí empecé a escribirlo después se lo entregué a los chicos que trabajan conmigo y saco este libro de 100 poemas dedicados primera vez que exploras el tema de la poesía es primera vez yo creo que es primera y última porque espero no seguir tendiendo el corazón negro por mucho tiempo más a lo mejor hasta que me muera te puedo pedir un favor grande ¿puedes leer un poema? léelo tú el que quieras tú el que quieras tú es que no traje los lentes chicos mi lectura no es la más fluida cualquiera el que quiera cualquiera saca cualquiera me da lo mismo a ver dice manos unidas mi corazón lleva el ritmo de un gitano late cada vez más intenso deseas tomar tu mano fuimos tan felices al caminar con nuestras manos unidas por cada plaza por cada montaña enterrar nuestros pies en la arena de una playa mi corazón se acelera cada vez más sonríe en mis labios y con un lápiz escribo en un cuaderno o una hoja también con una tiza escribo en un pizarrón lo cual puede hacer desaparecer con mi mano codo o borrador porque todo ha quedado grabado en mi mente y en mi corazón nunca nadie lo entenderá bonito es difícil es difícil pero claro tú dices que tenía la urgencia de leer de liberar de liberar es lo que mejor me ha hecho fíjate cuando lo empezaste a escribir un año y medio hace un año y medio un año y medio y lo terminamos fui a presentarlo hace dos semanas a Concepción y ahí estaba hace dos semanas les cuento yo este lo mandé a hacer 100 libros me salió un millón de pesos lo vendo a 10 lucas para recuperar un millón de pesos nada más es lo que pretendo además no soy ni Neruda no soy ni La Mitral pero ojo que Carlos describe Cueca entonces el tema ¿Cueca Chora o Cueca Brava? me gusta la Cueca Chora el tema de las métricas y de las sílabas la Baneja lo bajo con el íbamos siempre nos rayamos porque cuando salíamos por el Colocó o la selección y nos invitaban a la embajada ya tienen que bailar Cueca tienen que bailar Cueca y es la única diferencia que tenemos el día baila la Cueca de Salón yo bailo la Cueca Chora pero bueno yo creo que así también era en la cancha sí o sea uno yo tenía un patrón el salón era el día nunca lo vaya a ver ni de lujín uno juega como vive uno es la cancha es exactamente como fuera la cancha es difícil igual uno se transforma pero al final la cancha es una prolongación de la vida y tú vives dentro del área tu picardía no tengo ni una duda que era la Cueca también lo mismo y que el patrón que era Elías Figueroa también queda plasmado un poco en la Cueca él siempre muy elegante siempre hombre de pañuelos aún todo lo ocupa Elías nos vemos en la playa y llegaba con pantalón de tela zapato y camisa y yo llegaba de zapatillo o hawaiana o hawaiana claro se está ya en la playa el otro día hablé con él hace dos días el otro día en la febrera estuvimos recordando tu cumpleaños tu cumpleaños la semana pasada el viernes pasado con la canción tuya de fondo el hincha el hincha domingo por la mañana domingo por la mañana oye ahora esa canción ¿por qué se hizo, Carlos? en los años 80 llegó un señor de apellido catalán a Pedrero al Monumental y me dijo don Carlos necesito hablar con usted y yo siempre que terminaba de jugar dejaba media hora para firmar una servilleta para firmar un boleto siempre nunca me alejé de eso el señor me dice escribí una canción y quiero que usted la cante yo le digo yo no canto no canto nada no me dice pero o la canta usted o no la canta nadie ¿el había compuesto la canción? claro bueno la vimos yo le cambié algunas letras por ejemplo le cambié de papel picado eran balas no sé cuantitos yo la cambié por papel picado detallito porque a mí la cuestión de balas yo arranco tengo un miedo horrible y nos fuimos a grabar y quedó muy buena y Gonzalo Bertran capo 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 me dijo chino vamos a ir al nacional vamos a grabar el video vamos a hacer un video el primer video que se hizo y luego Gonzalo como era Gonzalo no el video lo tenemos que hacer y te voy a poner aquí bueno lo hicimos y fue un acierto sentado arriba al arco cerrado arriba al marcador fue un acierto fíjate fue un acierto y Gonzalo me decía es que es un tema increíble porque y después el tiempo no dio la razón porque se empezó a jugar los domingos por la mañana se juega porque en Europa cuando yo jugaba en segunda edición está sonando al fondo en Europa nosotros que jugamos en segunda edición jugamos los domingos a mediodía a las 12 entonces por eso yo le cambié algunas cositas a la ley nosotros jugamos a las 11 y media el horario de misa una vez me llama Claudio por ahí por los años 90 o 2000 Claudio de los Miserables y me dice chino queremos grabar tu tema que tema el que hiciste es tu lo queremos grabar es Carrie y la grabaron más rápido versión panqueta es una linda versión es una linda versión también vamos a tratar de que estén ahí para el lanzamiento del libro Los Miserables no, la peor de todo es que después había una cuestión que se llamaba Santiago Mil o Santiago Rock no sé cómo se llama en el Estadio Nacional y me invitaron a cantarla con ellos y había no sé 3.000, 4.000 personas gente joven yo dije estos cabros no me van a ganar a pescar ¿quién va a decir quién es este? todos todos es una canción muy pegosa Carlos es un jingle ya Carlos, Juan muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación los felicito cada vez que uno me puedo tomar 30 segundos para mandar los saludos a mí dale te mando muchos saludos a todos en el panel en realidad leito leo el animador leo Capriles manda muchos saludos gran valor ya y a mi sobrina que está en Suecia haciendo un pogrado un abrazo grande un beso grande a la sobrina y a la Antonio leo que se recupere que fume menos que tome menos porque le dio algo al cerebro la parrilla o que invite que no haga más o que invite a su parrilla a cura caipo vamos a organizar algo Carlos Juan muchas gracias por estar con nosotros y los felicito y las puertas están abiertas oye antes de terminar va a haber un lanzamiento oficial para el público y prensa aún no está definido el lugar ni la fecha así que lo vamos a avisar ahí estaremos ya pues vámonos rapidito porque juega hay un partido España Francia ahora España Francia vamos a hacer a lo mejor vamos a hacer vamos a hacer una pausa Metropolis y volvemos estás escuchando Metropolis volvemos luego de una pausa 92